Si ustedes ven el informe del Departamentito, del Departamento de Estado, es un bodrio. Hay que revisar el diccionario. Dicen, según expertos, se presume, se señala, no hay sustento. Dicen, utilizan la calumnia en el Departamentito del Departamento de Estado. Pueden contestarme lo que quieran, pero no tienen pruebas, son calumniadores, mentirosos. En México no se tortura, no es como antes, que ellos se quedaban callados y nunca decían nada. En México no hay masacres. En México el Estado ha dejado de ser el principal violador de los derechos humanos. En México se garantiza la libertad de expresión. No se persiga a nadie, no se reprime a nadie. Que no se confundan.